El secretario general del Partido Socialista de Puerto Llano Miguel Ángel González Caballero ha exigido al candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la Ciudad Miguel Ángel Ruiz que rectifique sus acusaciones de supuesta persecución y acoso a miembros de la lista del PP. González Caballero pide a Ruiz que presente pruebas de sus afirmaciones o de lo contrario, el PSOE tomará acciones legales para defenderse de estas alegaciones. Hoy afirmo mi preocupación por las palabras difamatorias que el candidato del Partido Popular ha dedicado a nuestra organización. Del candidato del PP, el señor Ruiz, solo hemos escuchado en estos meses insultos, calumnias. No hemos escuchado ninguna propuesta que le haga a Puerto Llano, ninguna propuesta que le haga a los vecinos de nuestra ciudad. Y tenemos una cosa muy clara. Desde el PSOE no vamos a permitir que la falta de propuestas del Partido Popular ensucie la campaña. Esta semana el candidato del PP ha cruzado una línea roja intolerable, calumniando a nuestro proyecto político sin aportar prueba alguna, como incluso él admite. Nos ha acusado de delitos muy graves con imputaciones penales. Y les debo decir una cosa muy clara. Como secretario general del PSOE de Puerto Llano, no voy a consentir que el señor Ruiz intente mancharnos. No voy a consentir que se les manche a los 500 militantes del PSOE de Puerto Llano, a esta candidatura, a nuestros votantes, que tengan que soportar comentarios de que, por ser socialista, acosamos o perseguimos a nuestros adversarios. El PSOE no espía. El PSOE no amenaza. El PSOE no calumnia. El PSOE no le persigue, señor Ruiz. Lo que usted sí hace es acusarnos sin pruebas. Por lo que le pedimos que sea valiente, vaya al juzgado y aporte las pruebas. Y si no lo hace, rectifique por su exceso verbal y empiece a hacer una campaña limpia. Si usted no va al juzgado aportando las pruebas de las que nos acusa ni rectifica públicamente, tenga claro que nos defenderemos por todos los medios legales contra lo que usted ha dicho.